el tema de hoy se llama patchwork en inglés le dice kill team patchwork de trabajar pedacitos algo así sería como hacer parches pero le dicen kill team también, que es como kill team sería como otra técnica hay muchas técnicas de patchwork patchwork sería unirretazos pat, pat, como de pati pat, pat pero te falta una t pat, pat no, y kill team va con q pat, bueno y kill team va con q le digo por si lo buscan en internet te buscan en pinterest hay un millón de opciones y ideas bueno el que vamos a hacer hoy es una vez hicimos una con las chicas que era este se acuerdan que era como azul que se notara las telas que teníamos abajo que se vieran los colores y que se yo este es todo lo contrario no se tiene que ver la costura este patchwork no se ve la costura o sea como que las uniones se van tapando se van tapando entre ellas bien el paso número uno es hacer una selección de retazos no vamos a agarrar todos los retazos que nos van sobrando de las cosas que cosemos sino que vamos a elegir una paleta destinada a este trabajo una idea más o menos para que se imaginen es podría ser yo elijo un estampado por ejemplo este y veo que ya tiene colores entonces me agarro de los colores que tiene este estampado para seguir la paleta con él es y no estoy como tan inspirada ¿sí? elijo un estampado que me parezca bonito y sigo con ese y si no digo bueno quiero hacer algo con rojo porque tengo mucha tela roja voy y me fijo qué colores combinan con rojo por ejemplo ¿no? qué colores quedan bien con el rojo qué colores me resaltan el rojo entonces busco combinaciones con eso máximo cinco colores más de cinco no porque a la vista queda como muy saturado y nuestro patchwork no es un patchwork croto un patchwork hice con lo que me sobró es un patchwork pensado es un trabajo una manualidad dijo Paulina es un trabajo pensado como bueno tenía ganas de hacerlo y está pensado y va con esos colores ¿ok? después lo que va quedando loco y que parece que no va a combinar por ejemplo esto con esto y este con este que son los colores que yo elegí quedan armoniazos porque todos tienen algo en común que es el blanco y el negro ¿sí? lo puedo hacer como más alocado si quiero si tengo muchos retazos distintos o puedo que mi paleta por ejemplo sea todo estampado todos son estampados lo que tienen en común es que todos son estampados hemos jugado ese pero podría ser o todos son rayados o todos tienen lunares o todos sí tienen cactus o todos tienen algo en común busquen que todos sean armoniosos y que tengan algo en común ¿ok? eso sería como un paso entonces ahí ya tengo como una selección también porque cuando uno empieza a hacer un trabajo como estos tenés tantos retazos tantas cosas tanto 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 entonces como que hay que ir limpiando para llegar al trabajo y que quede más bonito también si lo quiero vender o si quiero hacer algo que esto también surge de que si yo hago una colección o siempre trabajo con más o menos la misma paleta hasta después los retazos me van a servir cuando yo empiezo a mezclar como actividades y telas y cosas después ya hay cosas que no me van a combinar nada con nada en este caso nos conviene elegir telas que sean planas planas significa que no se estira hay dos familias las telas como las tizadas y las telas planas las telas de punto se llaman o las telas planas las telas planas no ceden o sea están así tejidas y yo estiro para acá estiro para allá y no ceden eso se llama tela plana para este trabajo les recomiendo que empiecen con las telas planas por ahí podemos echar alguna en el medio lo que pasa que las telas de punto llevan otros prensatelas capaz o otra aguja y si yo estoy cosiendo con esta no voy a cambiar la aguja por retacito ¿sí? ¿qué me podría pasar de grave? que yo voy cosiendo esta y le pego una tela que se estira y la otra tela se me va a estirar toda porque como que no combinan entre ellas en textura ¿sí? entonces también anoten buscar mismas texturas ¿sí? o sea como que la aguja con la que voy a coser que en este caso va a ser la número 14 la aguja 14 o si sé que voy a coser telas muy duras he visto patchwork de cuarina que está buenísimo también para almohadones para el patio y cosas así entonces voy a usar una aguja más gruesa pero entonces busco todas texturas que sean iguales para que cuando yo me asiento en la máquina cosa, cosa, cosa y listo no te voy a cambiar la aguja no te voy a cambiar por esa tela no te voy a hacer ninguna cosa rara genio después los retacitos para que tengan un poco de onda y el dibujo se note o sea el tramado que vamos a hacer se note no tienen que ser muy grandes más o menos así ¿cuántos los cortaban ustedes? más o menos yo dice este mide 4 por 26 más o menos era como una tirita que me sobró de una tapabocas había hecho y esta es tela de lona lo que tiene esta que no me gusta es que cuando la pones así se le salen los hilos pero bueno después tengo esta que es más blandita que es batista que la planché porque estaba re arrugada no cosemos con las telas arrugadas hay que plancharlas un poquito esta es la misma esta también es lona esta también es batista y esta también es lona esto saben que era el borde de unos almohadones de tapitas de almohadones que hay con este borde pero no te sirvió nada de ese borde era raro como que te venía de regalo esta tira capaz que era para que a los almohadones le hagan una tira no sé para qué sería también es lona y acá tengo un pedacito liso que esta es gabardina ¿las conocen más o menos? ¿las tienen ubicadas? gabardina lona batista ¿no tiene otro más? acá las chicas tienen un pedacito de microfibra tienen estampadas re lindas las microfibras ¿qué más? ¿tropical? acá hay un pedazo de tropical ¿ven? son todas son todas telas duras por así decir tal cual algunas se deshilachan más deshilachar es que esto se empieza a desarmar y ojo porque esta denga tiene que considerar el retazo que no sea de menos de dos centímetros porque lleva margen de costura bastante ¿cómo vas Clau? no sé cómo me echaba tenés que taparlo arriba bueno ¿qué le estaba diciendo? eso listo o sea el primer paso es selección de retazos que combinen en texturas en colores y en tamaños más o menos que no sean ni muy si voy a hacer un patchwork una frazada por ahí sí no arranco con pedazos tan chiquitos puedo arrancar con otros pero ahora lo que vamos a hacer es como un estuchecito bueno tiene que aparecer un estuchecito otra cosa en el ah la manera de cortar los retazos también tenemos opciones de medio geli o vienen estas tablas de corte que tienen medidas entonces vos ponés la tela ¿las vieron? ponés la tela y con esta rodita las cortas a ver ¿me corta algo? ¿se sobra alguna? sí bueno supongamos este este es lona esta se llama tabla de corte viene así esta es la más chiquita me parece la A4 se pone la telita acá y tiene reglas y con esta ruedita se aprieta fuerte y la tela se corta bueno no me corté al principio porque no le no apreté como institución se corta está buena porque si yo voy a hacer patchwork se van a romper los dedos ay me corté y cortas los dedos también cuidado se corta así tenés que hacer presión y esta rodita se compra en las mercerías o en algún lugar de esos y esto se cambia se puede comprar otra cuando se queda sin filo llega un momento que se queda sin filo esto se puede cambiar corta en serio bueno esa era una opción genial después la base donde voy a hacer el patchwork también me va a determinar si el patchwork me va a quedar como más acolchonadito o más chatito si yo lo hago en un polar o en algo así más esponjocito el patchwork me va a quedar como más esponjocito si yo lo hago en biencillo o friselina va a quedar como más chatito también o sea como que tiene una base es más hay marcas que se dedican al patchwork exclusivamente y hay unas que se llaman entre telas se llaman entre telas para patchwork y tienen no tengo ninguna para mostrarles pero se parece mucho al polar es una tela no tejida como el polar no se de mucho es así como medio esponjocita y se llaman entre telas para patchwork y son parecidas como si fueran al pañolensi una cosa así como que si la abría así hasta se te puede romper pero tiene toda una estructurita re con cosita que esa también se usa esa entre tela es parecida a la que se usa para los sacos astres que tienen acá como acolchados y cosas hombreras y cosas así también se usa para eso así que si les copa mucho el patchwork pueden comprar esas cosas esperen que me corten en vivo ¿cómo vas Claude? bueno ¿alguna duda hasta acá? no acá me preguntan si se pueden ir cosiendo las partes esta técnica no se cosen las tiras aparte esa es una técnica de patchwork si puede ir cosiendo así ir cosiendo así la técnica que nosotras vamos a hacer ahora es sobre la base por eso les digo que también le cambié un montón la base que yo elija si me va a quedar más chocosa más chocita si no tienen si no tienen polar igual no importa puede ser un jogging o alguna tela gordita para que prueben como diferentes texturas nada más igual ahora cuando les muestre cómo se hace les van a ver hoy sería de pruebita solo para que vean cómo es la técnica después ustedes van cambiando las cosas lo que más les gusta bueno la primer parte la más difícil y esa por eso les decía que la no bueno igual acá tengo mi base que yo la corté de 30 por 50 y se la corté a ver yo también porque vamos a hacer como un sobrecito así le dije una medida como porque más o menos después le dije algo porque yo a veces hago muestra y la gente me dice ¿y eso qué es? no, no es nada es una muestra no es nada es un pedacito de algo ¿para qué sirve? entonces vamos a hacerlo de un tamaño que después podamos usarlo y además es súper rápida la técnica este pedacito va a ser enseguida lo que tiene de lindo este patchwork es que las costuras se van tapando pero no quedan ocultas el problema es que acá atrás quedan un montón de costuras un millón de costuras por eso les pedí que tengan una tela de forro también si quieren ¿ok? porque o sea queda como feo ¿vieron que hay muchos bordados que son re lindos de un lado pero en el otro quedan medio barrio siempre se terminan forrando bueno en el bordado siempre se dice que del otro lado también tiene que estar prolijo porque si la prenda vos la abrís bueno este patchwork lo que tiene de feo es que queda muy desprolijo del otro lado entonces siempre hay que forrarlo con él ahora igual lo van a ver bueno lo más difícil es el paso número uno que es el principio que es como así bueno ¿cómo es que arranco? ¿les conviene arrancar? ay Luchita te voy a robar ¿qué querés? ¿esta? sí les conviene arrancar con dos piezas chiquitas al principio ¿sí? van a arrancar su ponte 5 por 9 más o menos le digo lo que me quedó a mí esto sería el chiquito para mí podría ser más chiquito pero como todavía no sabemos bien la técnica tampoco y si quieren lo ideal sería como empezar como en el centro de la pieza no acá como en el centro ah buenísimo entonces paso número uno agarrar dos piezas chiquitas de distinto color sí de distinto color se las voy a poner de distinto color de distinto color pero de igual largo una mide 9 la otra que también mide 9 y la voy a ubicar lo más que pueda en el centro de todo lo que voy a hacer a ver un bocachito antes de ir a la máquina antes de sentarme en la máquina voy a separar o sea el dibujo que hicieron saquenlo todo o si realmente ustedes quieren hacer un dibujo se hace todo en la escuadra y se como que se deja marcado escrito con la lapicera si fue acá este color acá o este color pero mucho libro bueno antes de ir a la máquina separo todo en pilitas las tiras largas por un lado las tiras chiquitas por otro el doble podrías 10 por 9 como quieras igual un retazo está salvado porque también ahora cuando vayamos a la máquina nos vamos a llevar la tijera porque no todos los retazos van a quedar del mismo tamaño que teníamos lleven también retazos de más algún retazito de más que haya quedado por ahí también lo llevamos por si lo necesitamos un segundo me voy a lavar la mano que me quedó con sangre en la máquina vamos a usar el tamaño de la puntada en dos y medio casi tres pero dos y medio mejor esta máquina que yo tengo la puntada tres es re larga entonces le pongo dos y medio ok pero no cuatro no la más larga ok es una puntada pequeñita y la tensión del hilo también lo pueden cambiar un poquito si quieren ¿se ve bien? me parece que se ve más mejor bueno lo voy a coser con hilo negro para que lo vean pero en realidad ustedes háganlo más mejor en la máquina se ponen los retacitos ahí hay una un vieron que esto se saca el brazo libre hay uno que ustedes pueden comprar aparte que se llama para patchwork y tiene como tiene un poquito más de tela más de tela claro que puedas poner más tela y tiene unas patitas es una que suelta que usted lo puede comprar muy bien sí está bueno entonces como que tenés como más espacio para acá también te sirve para la vida a mí lo que no me ha gustado porque como yo mi máquina no me puse en esto la pata también es así pero bueno bueno el primero lo van a coser bueno voy a poner un poquito ¿se acuerdan que el primero es lado lindo con lado lindo y ese es el más difícil como para de arrancar claro sí clavo la aguja decido cuál ancho voy a usar siempre tratar de usar el mismo ancho o sea como el mismo margen me costuro y voy a arrancar ahí y hago el atraquecito lo tengo que pasar es la atraquecita la atraquecita lo devuelvo para atrás ¿no? ahí el hilo de arriba lo puedo cortar y el de abajo si quiero no hace falta cortarlo no hace falta sacar toda la tela ahora el rojo tuqui lo traigo para acá y lo plancho con la mano no voy a ir a la plancha de verdad por ahora ¿se vio? ¿lo cosí ahí? vengo para acá sí ahora la pieza que le sigue busco alguna que sea parecido de este tamaño ¿se acuerdan que voy a ir por el amarillo? ahí clavo la aguja hago el atraquecito y solo coso hasta este porque más que esta pieza sea más larga ¿sí? ¿entendieron? sí estaba mirando el chico que pasó por la ventana ahí este estiro 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 y le pongo otro tal cual siempre voy poniendo el lado lindo con el lado lindo y lo voy cosiendo a la base eso es lo que tiene de distinto a otros part works Claudia te pongo a cualquier lado este voy a seguir hasta acá y este que me sobra lo corto ok tuve una pieza ahí y ahora la voy a cortar corto el hilo de arriba el hilo de abajo lo dejo ¿entendieron? no saco todo y corto todo y vuelvo a arrancar el hilo de abajo se queda el hilo de arriba lo tengo que cortar porque si no me va a tironear y este tuqui ahora no me quedó ninguna y por ahí siempre porque si no imagínese que si no le hago el atraquecito esto por ahí en el en todo el power se me empieza a descoser este pedazo un bajo no se puede arreglar después entonces aunque sea un embole hay que hacer el ato hay que cada vez cada vez que lo hacen ahí corto tiene moto y hago la fíjate ahí corto es un bebé es un bebé para vos tiro para acá claro este si quiero también lo puedo trabar acá pero así nomás ven ya me quedé sin borde ¿cómo era? el de arriba el de arriba el de abajo ok bueno ahora igual lo voy a sacar para mostrárselo pero no se sacaría lo corto qué pechocho no veo los aplausos ahí pero bueno no importa la técnica es como aconchonadita ven es como que queda pero no es el típico patch porque están agarrados sino como que está todo en uno solo si yo lo miro así ven está todo en uno solo no pero al tacto es como si estuviera agarrado toda la tela es distinto a otros patchworks y de atrás está re feo ven hay como un millón de hilos todo el hilo que se fue cruzando eso es lo que después habría que tapar ahora ¿cómo hago para seguir por acá? lo doy vuelta vuelvo al de la base y volvés a ¿en dónde? ¿acá? sí por ejemplo el amarillo y el rojo ah ah bueno espérenme que termine este lado sí bueno esto lo podría seguir lo podría seguir no lo dejo ahí sí quedó horrible no 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 lo hiciste el atraque sí sí yo lo hago automático yo ni lo pienso aunque no lleve atraque ah tú el que sabe sabe y el que no viene a aprender enseña dice el que sabe sabe y el que no es médico cirujano y cosepato el que sabe sabe y el que no es jefe ahí estos de acá los voy cortando así es porque no tengo que hacer tanto lío de no para eso ahora lo arreglas ahí tiro siempre tiran tiren bien con la mano me veo que no lo voy a decir nunca que no haces el proyecto de no lo haces en un ratito es re divertido ahora porque estamos acá suqui bueno esto también le sirve de ejercicio a los que aprenden a coser está bueno de coser derechito no se lo traques cuando iba a aprender a coser en la primaria tendría que estar postura en la primaria postura por eso le dije ténganse la tijerita a mano y este lo tiro por acá listo vamos a cortar más chicas vamos a cortar más chicas queda más linda queda más linda y les dije ahora vamos para allá entonces ahora podríamos buscar una que sea más larga ven por ejemplo ahí siempre lado lindo con lado lindo y ahora voy para abajo lo paso ya hasta que me quedo sin tela y ahora este se va para abajo ay qué bonito vieron cómo cambia que todos los colores estén pensados porque ahora yo no estoy pensando cómo ponernos este nosotros lo que tenemos que hacer es que tape este y tape este entonces tenemos que correr para atrás para sí este tiene que tapar ahí y este va ahí sí entonces en realidad este sí no 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 pero no hay que descosarlo para no y si lo pones así como superpuesto no yo sugerencia si por lo pones este que es más chiquito mira así y después luego más vueltas claro pero acá te quedas sin coser a ver cómo lo harían cómo lo harían yo pondría primero este así a no claro si lo ponemos así si seguimos este acá no queda cosido exacto cómo podemos resolver de que esto quede tapado acá y quede tapado acá no no hay que no ir nada raro si ahora hasta fíjense hasta ahora lo que venimos haciendo es poner uno arriba del otro supongamos que sí fue largo ahí todavía cómo resolviste las esquinas te piste para allá si ven podemos hacer así este lo ponemos ahí hasta ahí hasta ahí y después va a ser así sí no sé un piquete no yo le pondré una vez que lo hago ahí le pongo otra en aquel lado le hago uno finito ahí acá le pongo uno finito así y después de acá le hago otro y lo tapo rin no no vale hacer eso pero es una opción válida eso no es válida pero no vale hacer eso a ver cómo lo harían tiene una forma re fácil yo tengo que tapar esto y tapar esto lo recorto no dejá de descoser el rash el lado lindo el lado lindo va con el lado lindo hay como en el cubo hay no no sé yo me repongo otro lado no tengo para resolver encima no se puede coser y doblado tampoco no 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 yo yo cosería primero ahí ahí claro sin coser ahí sin coser ahí no sé y después no pues supone no ya está me doy a ver vamos a hacer está acá me doy un centímetro no hay pedacitos en realidad que van a quedar sin coser tal vez depende porque lo coprí lo este lo empujo por acá pero si haces una altura ahí lo metes para después lo abujo pero no vale coser por acá arriba pero no no ¿cómo hacemos eso? ¿cómo hacemos eso? no no se puede no se corta ahí claro no se corta no se corta no se corta no se corta con la cuchilla no lo que tenemos que hacer es ir tapando ¿qué parte? ah pero no no es que la técnica sin tapar el otro ese es el problema ¿ven? entonces nosotros lo que tenemos que resolver es ¿cómo tapar? ¿un test que era ahí? claro sin resolver todo ¿cómo tapar? ¿qué nos pasó? le tienen que cantar al patchwork ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿Qué vas a hacer? Trampa. No, voy a seguir por acá. ¿Viste, no? Voy a seguir por acá. Me di por encima. Me doy. No, no. Voy a seguir por acá y después tapamos todo ese de una. ¿Ok? Con otra tira que haga así. Sí. Pequeñitos. ¿Puedo hacer claro? ¿No me caminas en el caer ahí? No. ¿Todo? 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 Ahí. Doblo. Acá ven. Acá. Acá. Acá atrás dos minutos. ¿No te veis? Ahora voy buscando los repasitos. Creo que los elegiste vos. Cuidado con el de abajo también que no se les corra. Lo que pasa es que cuanto más grande lo hacen, más difícil es. Más chico lo que hacen, ¿no? No, más grande el general. No, más grande el general. O sea, lo que pasa es que vayan siempre para el mismo lado y después para el mismo lado. Igual también pueden no arrancar de un rectángulo perfecto, sino a estar un poco más grande y saber que después hay que recortar algo. ¿No? También. ¿Cómo que sí queda? ¿No se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿No se puede hacer todo el color que se le va a hacer? Se podría, pero no se va a hacer. ¿No se puede hacer? ¿Qué no hay más que la técnica? ¿No se puede hacer? Sí, sí. No, no está bien pegando para el... No, no. ¿Y este? Ya lo dejo acá. Ya está. Ya está. Se acabó. Este lo aplazo para acá. Se acabó. Ya está. Ya está. Ya está. Este lo aplazo para acá. Igual está bien de batería Ahí va Chon 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 Ahora voy a tapar estos No, lo que hacen es Este lo tapan directamente Se va tapando todo Veamos Ay, no puedo conmigo Muchas gracias El talón se me rompió así Pobre y delicada Si hay misterio que no se mueve Lo dejo ahí Qué marrete mis retazos Yo me compro todo Ahí ponemos un triángulo Ay, ver Ahora que estoy terminando Ya se lo resuelve Ah, no Falta un retazo Sí Pero no tengo más O se me cayeron No, no tenemos Me quedé sin retazos Bueno Bueno Bueno, supongamos que será el último Entonces ahora Tomó una teléfono ¿Qué? No, no Es que hay un montón de técnicas Para desarrollarlo Ah, vos ¿Qué hiciste? Lío Lo que necesitamos No, no tengo un retazo tan grande Necesito un retazo que me ocupe todo esto ¿Y en la esquina cómo lo recuerdo? ¿Y en la esquina cómo lo recuerdo? Ah, sí ¿Cómo te lo recuerdo? ¿No tengo que seguir? Largo Cortáselo largo ¿Qué? Es que no, corre que yo le pongo a esta Y después el fondo te lo pongo a esta Y después el fondo te lo pongo a esta Y después el fondo te lo pongo a esta A ver, ¿qué vas a ir? ¿Qué hago que hiciste? ¿Te quedo ahí? Me apago la teléfono Bueno, bravo Oh, qué velocidad ¿Te puedo tomar? Es verdad Sí, no, tendría que haber cortado Bueno, acá me quedo más ¿Te queda esto? ¿Te lo recuerdo también? No, lo que voy a hacer es esto, miren Voy a hacerlo así Voy a agarrar uno No hay que dejar esquinas Sí Voy a agarrar este Voy a atravesar todos Y estos los ato Sí, yo pensé a lo mismo ¿La mira? También combina hacer rectos, 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 rectos O parados, parados, parados Pero ven que salgan del centro Y después para allá Y después del centro para acá Y afuera que uno Y afuera que uno los va a dar a todos ¿Qué es lo que querían costados? Bueno, se empieza en medio Se empieza del medio ¿Cuál es el medio? Estos dos Bueno, estos dos Sigo para allá, para allá, para allá, para allá Para allá, para allá Y después para allá, para allá, para allá Para acá, para acá, para aquí Y los bordes de allá Y los bordes Reserven tiras largas para los laterales Ok, y acá te compré Entonces ahora Voy a enrolijar esto Esto lo voy a Y se brinda No pone Todo esto es la forma Que se brinda Tira la garganta Está Bueno, yo decido tomar También no puedo nada Leche de coco nada más Que me mandó Para hacerme la receta Y que no puedo comer Legumbre tampoco Vamos a comer lo mismo Vamos a comer Listo Te cocino ¡Tarán! Te di la otra Tira ruta Y ahora le podría poner otra acá ¿Verdad? Póngame otra Mira qué eficiente que soy Le pongo una acá ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Sí, queda combinado Queda bueno Y yo le pondría No, le voy a poner una acá Acá abajo para terminar Acá Le voy a volver a coser esto Así estos no me quedan tan feitos No, porque acá ya terminó Sí, le voy a poner otra Acá te superponiendo arriba de la otra Y ahora le doy Y toda una vuelta Como para que este no quede explotando ¿No? ¿Está bien? Sí Claro, la aguja Me intento la pique cuadradito ¿Cierto? Sí ¿Listo? 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 dejamos la máquina un cachito y ahora volvemos a la mesa ahora voy a cortar todo lo que sobra entonces anoten el primero eran dos que se superponían y ahí es donde me conviene hacer todo para un costado y después puedo seguir todo para arriba y seguir todo para abajo traten de no dejar esquinas porque son re difíciles de resolver o por lo menos no para este tipo de patchwork igual no es que va a quedar no va a quedar súper estructurado de que se nota yo creo que le puse uno y uno y uno pero cuando lo pongo así nadie va a saber está muy bueno bueno con este paño que del otro lado está horrendo ven que tiene todas las costuras yo no puedo terminar el coso así le pones ese rojo mira sí le pongo el rojo lo cortan bien bien cortadito ¿qué pasa? ¿eh? está entendido esto no puedo en vez de esto no me quede tan así tan larga ponele en vez de poner una sola roja para no se puede unir en el medio no se puede no se puede unirlas y después ponerlas acá o sea sería trampa sí se puede pero no no sería esta este patrón la serie entonces con esta pieza me corto una tela de forro que es lo posible no se note del mismísimo tamaño tranquila y ahora si yo le quiero poner abrojo lo tendría que hacer ahora así no me queda el abrojo en esta tela uno va acá y el otro va acá para ponerle el abrojo sería así que no tengo ¿cómo te quiero abrojito? yo quiero yo quiero ¿cómo es? ah también podría hacer así una opción doblarlo ahí y ponerlo así también puede terminar con un gorre y así está bueno para poner una vez en el escritito claro porque yo iba a hacer ese tramo porque es un shock ah bueno sí lo podemos hacer así bueno a ver quítame cambié la versión vamos a hacer otra agarran a brujo lo cortan no le voy a robar mucho a la y lo cosen del lado del porro del porro a este no ¿cómo lo vas a cerrar de hecho? o le vas a cerrar no porque me quedó más corto al final pero se podría hacer bueno igual va cosido antes de armar todo en el porro este lo pongo acá en la parte más cortita en la parte donde voy a cerrar y este lo pongo acá inclusive podés ponerle el botón no porque se te abre si no ¿cómo se llama esto? no no el abrojo si yo pongo abrojo como cierre tiene que ser proporcional al largo del estuche por lo menos más de la mitad o sea no puedo poner un pedacito si abro o yo le pongo cosas se abre si no entonces lo voy a coser un dedo gordo al borde del lado más corto y un dedo gordo al borde del lado más corto ¿sí? porque el dedo gordo pues después yo tengo que más que un dedo gordo 1,5 del borde más corto 1,5 del borde más corto 1,5 ahí les enseño cómo es yo anotando ¿quién me presta una fila? yo quedé filote ¿me aguardan todo en los bolsos en los bolsos? no pierdan nada lo agarran con un alfiler al medio al abrojo necesito otro alfiler 1,5 acuerdanse al abrojo o si tienen máquina para poner broche le ponen un broche o vienen unos brochecitos de imán también hay un montón de opciones para cerrar el abrojo ya que estamos cosiendo y coso ahora solamente el abrojo al escuchecito ahí vengo acá están las chicas cosiendo ah ah mucho bien giro ahí te va a quedar reclamo vos confía 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 sigan viendo yo confío no sé si la máquina le va a gustar me deja coser en esta máquina dale ¿qué es esto? bueno para coser el abrojo usamos la misma aguja eso no lo cambiamos clavo ahí podemos cambiar el tamaño de la puntada a la número 3 clavo la aguja la dejo clavada levanto el prensatela giro levanto el prensatela se baja viste si giro hago la aguja esto levanto el prensatela giro y hago la traje y ahí y ahí me quedó era brojito no no lo quiero ahí está y ahora coser su compañero que es el que tiene el ponjocito la dejo y ahí y ahí si lao la aguja ¿Listo? ¿Listo? ¡Vean ahora! ¡Atención! Ponemos lado lindo con lado lindo. Lado lindo sería el que tiene la brófora, ¿no? ¿Ahí? Y solamente vamos a coser acá y acá. Nada más. ¿Bien? Mirá la clase, ¿eh? Solamente cosemos los lados cortitos. Sí, yo lo vi. Y ahora, mírate esto. Ahora, lo doblamos y vamos a coser. ¿El rojo con el forro o el otro con el rojo? Sí, el rojo. Ajá, tiene ruido porque... Estaba gordo. Este también. Cosemos todo. Todo, todo, todo. Y no le dejo un espacio. No le dejo ningún espacio. Podría dejar un espacio acá, si quisiera. Podría hacer... Dejo un espacio sin coser acá, si quiero. Pero como le voy a hacer un follecito... Ahora, agarro esta puntita, la pellizco ahí y la pongo acá en el 2 de la máquina de coser. En el 20. Y hago... Atraquecí. A este el forro no le hago nada. A este sí. Lo abro. Lo cruzado, digamos. Ahí. Pongo la puntita en el 20. La agua traje... Ahí. ¿Puedes creer que se me quedó sin hilo? Obviamente. Chao. Agregamos la bobina. ¿Para dónde, né? ¿Eh? ¿Sí? No. Sí. Sí. Ahí estamos, lleno un poquito nomás. Es la típica que... Me quedó un cosito sin coser. ¿Se quedó sin hilo abajo? ¿Viste? Y me faltaba este nomás. Es como que lo pellizco así y le hago un pollo. Lo pongo en la patita del dog. No. Ya, espérenme. Espérenme, muchachos. Ahora nos guardamos. No se preocupe ¿No vieron nada al final? Sí Bueno, este Este triangulito Lo corto Y por ahí lo doy vuelta Este también lo puedo cortar Si quiero estas esquinas Con alguna tijera que corte Y si no lo dejo Lo agro ahí Y trato de sacarlo por este agujerito Si se me hace más grande no importa Lo agujerito que puede ser Obvio se vienen todos los hilos Yo acá lo estoy apurando Este momento se llama el parto Me parece que el amarreteo Pero está un día Lámpara No, no No, te voy a cortar este más grande Tiene que hacer El pollo El esquinero Se va a quedar corto Es porro No pasa nada Sí, si no Le dejan un beso sin coser acá Pero no me gusta Lo vuelvo por acá Por queda que soy Ahí está Para que vea el parto Ahí está Hermoso Elegir bien los colores Nada más Porque el técnico es una pavada Y ahí tienen O un canacito guardadutti O Algo para guardar con agrostica El otro Es de la medida más chiquita No, le saqué un cacho Igual el 30 por 50 Queda re bueno Así Qué grande Ah, sí Dejá en un paño Sí, también podría ser Este más largo Eso Sobre Pero ahora Lo puedo poner ahí Acá lo puedo coser Alguna manijita Si quieren Un poco de mano Antes de haberlo cosido acá Le podría pasar también Una manijita Le puedo poner dos cosas Y las llevo Para hacer las compras Tiene tamaño grande O si no es una cartuchurita Claro Lo que tiene Lo que tiene Es que Bueno, no se nota Pero Yo tengo la plata En el baño Claro Bueno, lo que tiene divertido Es que está esponjoso Es que está esponjoso Como lo cosí arriba De un polar Está esponjoso También acá lo pueden planchar Es una técnica que requiere Demasiado planchado No es que hay que ir Cociendo y planchando Hay que cuidar al planeta Planchar, contamina Pero una planchadita Pero una planchadita Una vez que está la plancha prendida Le dan a la vuelta Porque además nosotros Llegamos planchados Las piezas para coser Claro Ven que acá nadie Se van a tirar Para que la Lo pusimos Las tiras Esto se lo hacen Para borrar Toda la plata Que van a ganar Con toda la ropa Que vamos a hacer Muy más grande Vamos a hacer A ver Si reconocen ¿Dónde está El primero El que empezaba ¿Cuál es el del medio? El rojo y este Estos dos Después le pedí Que las residen Estique dar linda Fíjense acá Estos fueron los dos Iniciales Entonces Ahora que yo ya hice uno Piensen Ahora que yo ya hice uno ¿Dónde corno? Me quedó el medio Miren dónde está el medio Ya no fue tan el medio Pero si yo quisiera No sé Que este dijera Juancito Juanito ¿Cómo se dijo? Juani Juani El del medio A veces tal vez no Queda en el medio Pero más o menos Lo tengo visualizado ¿Comprenden? Si quiero hacer muchos Canastitos de estos Y que sean No sé Para el jardín Para que el pibito Lleve el cepillo de diente Y todas las boludeces En el primero Le podría haber borrado Ya el nombre Peña Juani Y queda acá en el frente Esto También si quieren Después le pueden Tipo sacar una foto Y decir Bueno El medio siempre me queda Para este lado Siempre se me desfasa Que soy yo Para ubicarse Si quieren que Realmente el frente De algo Tenga un sentido Y si no Hay mucha gente Que le gustan Estas cosas Comprar Porque son artesanales Son lindas Están pensadas Nadie va a tener Otro canastito Igual a este Y reciclables Y reciclables Obviamente Porque hicimos Todo de retorcitos Y acá le podrían Poner si no Si un botoncito O algo O si no Solo como canastitos Al lado del posturero Una panera Una panera Panera Sí Cositas para la casa Para el papel higiénico Para los medicamentos Una tosita de baño Para las tortas fritas Para galletitas Para tipo lunchera Lo pueden hacer Con adentro impermeable ¿No? Se podría hacer Para la malla Cuando vas a la pile La malla mojada Si el porro Lo hacen con Silver ¿Alguna idea más? ¿Se les ocurre? ¿Alguna idea más? Si no Si no Para guardar plata Si piensen Salud ¿Piensan qué más Se les ocurre Que pueden hacer? Practiquen Arrancar aunque sea Y donde ven Que se les llue Se les ven Que esto va recto 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 Y si no se pueden hacer Moldes Directamente Un molde de tamaño Ah mira Para llevar media Obvio que te podés Hacer ropa Un chalequito Te podés hacer Una campera Cosas abrigadas Porque tiene mucha tela Claro Una colcha Sí Manta para el sillón Manta para el horno Es buena Sí O para apoyar la pava Había algún trapo Para apoyar la fuente Para cosas de viaje Le pueden poner Dibujitos temáticos De avioncitos De barquitos Y es para cuando te vas De viaje O como les digo Si alguna sabe Guardar O estampar O algo Le puede escribir Acá No sé Medias Tenés guardado Calzón para ir al médico Otro Guardar papeles Importantes en el auto A veces hay cosas Dando vuelta O pueden hacerse también Le pueden poner Una manijita acá Y hace una bolsita De basura Para el auto Recheta la bolsa De basura Pero bueno Como que Uno lo sabe hacer Y lo incorpora Todo lo que puede Así que no hay Escusas para coser Esto fue un retazo Para practicar ¿Alguna duda? Vamos a la puerta Mira